Un secretista que llega a una nueva jornada y esta puede ser quizás la definitiva moralmente para seguir en primera división. Bienvenido a un nuevo vídeo. No es una final, es evidente, lo ha dicho Pelegrino, esto no es una final porque después de este partido pasa lo que pase, vamos a seguir teniendo opciones. Lo que pasa es que esas opciones cada vez deben ser más pequeñitas. Si ya es complicado, si ya la cosa está muy difícil, muy difícil, el hecho de no ganar lo complicaría mucho más. Y el hecho de perder ya que no lo digamos más porque sería ponernos a seis puntos cuando la verás perdido algo bastante complicado, ya muy difícil del todo. Ya el empate no es un buen resultado, incluso la posible victoria del Cádiz, una victoria ansiada que necesitamos ya porque llevamos 20 partidos de liga sin ganar, 22 si contamos los dos de Copa del Rey. Necesitamos ya hacer de tres. Esos tres puntos de más nos sacarían de la zona de descenso de manera sorprendente porque un equipo que lleve 20 partidos seguidos, que ganando uno consiga salir es tremendamente, bueno, pues extraño, es muy extraño que estemos tan cerca. La victoria, sin duda, lo que haría no solo es esa puntuación y salir del descenso, sino creo que también desbloquear un poco al equipo mentalmente. Porque yo creo que no somos tan malos. Pero sí estamos muy mal anímicamente. Y creo que aquí ya hay que empezar a echarle un poco las culpas a Pelegrino. Y siento ponerlo ya en el centro de la ciudad. Lleva aquí más de un mes trabajando con el equipo. Y de momento no se le ven al equipo, yo al menos no le veo mejoría. No le veo que intente hacer cosas diferentes. No veo al equipo que haya conseguido recuperar prácticamente a ningún futbolista de los que venían jugando anteriormente. Así que creo que Pelegrino, de momento, el trabajo se me queda casi como suspenso. Y esperemos que este partido sea el inicio de un nuevo Cádiz hasta final de temporada para estas últimas 13 jornadas que queda. Porque es que no queda nada. Es que queda muy poco para terminar la liga. Y este Cádiz tiene que hacer todavía muchos puntos para poder conseguir la ansiada permanencia. Vamos a ir con todas las sesiones habituales de nuestras previas. Pero antes, pues, dar las gracias y recomendar ahí a nuestro patrocinador a Fenex y a Cervantes 12 by Fenex. Y también recordar que estamos sorteando la camiseta oficial del Cádiz, la cual te puedes llevar. El sorteo será el próximo día 20 de marzo y te puedes llevar de la siguiente manera. O suscribiéndote a Twitch. O siendo miembro de YouTube. O también, otra de las posibilidades que tiene, entre otras, que hay alguna más, acertando la porra de este partido. Ya sabéis que pusimos en el último encuentro y dijimos que solamente íbamos a repartir números a los acertantes de la porra que pongan un resultado positivo para el Cádiz. Positivo es empate o victoria. Si ponéis derrota, no. Porque, claro, entran de equipos rivales, ponen que gana su equipo y no le vamos a sortear para ello a la camiseta. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Y lo primero es darle ánimo a nuestro equipo diciendo que vamos a empatar o ganar, poniendo aquí que vamos a perder. De momento, en lo que la convocatoria se refiere, aún no la tenemos, pero sabemos ya, seguro, que no va a estar ni Lucas Pires ni Fali descartados. Ledesma se ha recuperado a última hora. En principio está para ser titular. Ya veremos si es titular o si no es titular. Y también, pues bueno, tenemos bastante dudas con respecto a la alineación. ¿Qué alineación puede llegar a poner Pellegrino? Y también en el sistema atlántico. Después iremos con ese posible equipo titular de Pellegrino. El Celta que viene, un equipo que llega con muchísimos problemas, ¿no? Un equipo que está tan solo tres puntos del descenso, que sabe que si pierde se meten en ese boquete. El boquete, creo que es un equipo que podía tener más puntos de los que tiene porque creo que ha jugado, ha tenido tramos de la temporada que ha jugado bastante bien y que ha tenido mala suerte. Una vez con los árbitros, otra vez con el VAR, otra vez en sí mismo que se le ha ido partido en los últimos minutos. El Celta que puede, podría jugar con Guaita de portero, Manquillo o Mingueza. Aquí ponen a Mingueza como lateral, también puede jugar como extremo. Cuando ha jugado de extremo lo ha hecho bastante bien, además un futbolista muy peligroso. Muy peligroso. Núñez, Starfel y Manu Sánchez, lateral izquierdo que parece casi seguro. En la defensa puede ser una defensa muy parecida a la que vemos aquí. Beltrán con Renato Tapia en el centro del campo. En el centro del campo, ya en las medias puntas de la torre y Allende, aunque puede ser Mingueza perfectamente que juegue por ahí. Y en punto de ataque, Larsen y Iago Aspas, que son dos de los futbolistas, como bien sabéis, de más nivel de este equipo. Sobre todo Iago Aspas, que es un futbolista bastante top. Un Celta que, como bien decimos, creo que Benítez se está jugando el puesto. Probablemente si pierde, lo cesen. Pero como digo, es un equipo que tiene, desde mi punto de vista, 7, 8, 9, 10 puntos menos de lo que debería de tener. Y con esos 10 puntos más prácticamente estaría salvado virtualmente. Lo que pasa es que las ligas vienen como vienen. También en ese 11 podemos ver a jugadores como Bamba, por ejemplo, que puede que tengan protagonismo en este partido. ¿Y el Cádiz? ¿Cómo llega el Cádiz? Bueno, pues llegamos, lo comentamos antes, ¿no? Con un equipo que creo que hay que agitarlo más todavía. Que creo que hay que hacer mucho más cambio en el 11. Que creo que tenemos que juntar a más futbolistas de nivel, de calidad en ataque. Y eso no se está haciendo de momento. Aunque ya en el último partido se puso a Juanmi junto a Robert. Ahí ya hay una buena asociación. Creo que también deberíamos de hacer cambio en el centro del campo. Creo que incluso tienen que entrar ya los nuevos, los que vinieron nuevos. Porque son los que pueden traer aire fresco a un equipo que ahora mismo está completamente deprimido. Y esa depresión está trasladada al campo con esa desidia, esa apatía que transmite el equipo. Esa poca ilusión que transmite nuestro equipo. Esta es una realidad. Esto es lo que yo pienso que va a poner el míster. El portero vamos a dejarlo en duda. Porque es verdad que Ledesma ha entrado ya a última hora. Entrará en convocatoria casi seguro. Pero bueno, da vigilo a Ledesma según cómo se haya recuperado de esa lesión tan fugaz. Ledesma jugará o no jugará. Yo creo que va a volver Iza al lateral derecho. Javier Hernández por la izquierda. No hay otro. Lo de Javier Hernández que no hay otro. Está lo que aspira con la sanción. El centro de la defensa tengo dudas. Pongo Chus y Merez porque lo hicieron en Villarreal y no lo hicieron mal. Pero perfectamente creo que puede jugar Chus junto a Oso y que juegue a Ian ya de defensa porque es uno de los nuevos. Y lo lógico, creo que tiene lógica de que empiecen a entrar ya los nuevos. Que se han fichado para ayudar al equipo. No para que al final no tengan ni un solo minuto. Lo mismo pienso en el centro del campo. Pongo a Rubén Alcárez y a Escalante porque pienso que el míster va a sacar esto. Pero yo ponía ya a día a día. Que juegue de titular. Que juegue minutos día a día. Necesitamos gente que ofrezcan cosas diferentes. Tres medias puntas. Yo creo que vamos a volver al 4-2-3-1. Yo pongo aquí a Rubén Navarro, Juanmi y Alejo. Pero yo sinceramente ponía a Juanmi por la izquierda. Ponía a Rubén Navarro por la derecha. Y de media punta sí metía un tribote con otro centrocampista. En este caso puede ser perfectamente. Que juegue Rubén Alcárez y Escalante y día a día. O que jugase QAMÉ. Pero es verdad que QAMÉ no está contando. O incluso que jugase Alex por juntar a gente que tiene un trato un poco más aceptable de balón. Que los Alejos, Sobrino, etc. O Chris Ramos incluso. Que no me está gustando. Al menos en estos últimos partidos. Y encantada que ponga Chris Ramos. Aunque no me importaría que jugase otro futbolista. Llámese Maxi Gómez. Sabemos que Maxi está perdido, muy perdido. Pero bueno. Por juntar jugadores de más nivel. Y además Maxi tiene el añadido de que juega ante sus equipos. Igual tiene esa ilusión o tiene esa motivación extra que puede ayudar al equipo. Pero como digo. He dicho muchas variantes. Pero al final pienso que el once va a ser más parecido a esto que veamos. Que a lo que he comentado. Que a mí me gustaría ver. Este es mi posible once. Tenéis ahí los comentarios para decirme. Diego, no tiene ni idea. O Diego, yo pondría esto. O Diego, yo pondría el otro. O estoy de acuerdo contigo. Llega el momento porra. Ya sabéis. Podéis ganar la camiseta del Cádiz. Si aciertas el resultado. Entras en el sorteo. Y si además con un numerito que te doy. Y si además aciertas los goleadores. En el caso de que haya goles. Tiene un numerito extra. Así que ya sabes. Fenex que está sorteando esta camiseta oficial. La oficial del Cádiz. A elegir entre la primera, segunda y tercera. Yo voy a decir que ganamos. Porque hay que ganar ya. Y que ganamos dos goles a uno. Recibimos gol. Pero hacemos dos. Que ya es hora de que veamos goles del Cádiz. Vamos a darle los goles. Uno a Maxi. La ley del ex. Y el otro vamos a dárselo. Pues porque no a Cris Ramos. ¿Vale? Para que vayas recuperando energía. Y las ganas. Y sobre todo ese estado mental tan bueno que tenía al principio de temporada. Y ahora te toca a ti. Te bien habéis ido los comentarios. Resultado. Y goladores. Y puedes entrar en el sorteo de esa camiseta oficial del Cádiz. Y hasta aquí Cracks. Que va a ser un partido muy bonito. Que se va a ver seguro un gran ambiente. Que va a estar el estadio lleno de rebosar. Y que esperemos que cuando acabe el partido. Y por la noche nos veamos aquí. En directo con una sonrisa. Y celebrando una victoria del Cádiz. Después de muchísimos meses. Y ha perdido hasta la cuenta. Nos vemos una vez en un vídeo nuevo. Ese Cádiz. Oye.